Muy bien. Hora de continuar con las vacaciones. Bien. Pan comido. Me requiere llevar las manos. Y aquí tenemos... Busca al marido de Tai. Vale, pues ya está. Mata... Un tanto lejos. Un tanto muy lejos. Bueno. Pues... Teleporta al faro y desde el faro voy a explorar por aquí. No sé por qué... No tengo sensibilidad del ratón muy... Un tanto. Un tanto. Un tanto. Mejor. Bueno. Un tanto. Un tanto. Un tanto. Un tanto. Un tanto. No se puede denunciar ya ni de los muertos. No se puede denunciar. 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 Si. No se puede denunciar. ¿Qué es eso? ¿Quién? Ah, la hermana. Menos mal que somos adivinos. Ah, la hermana. Ah, la hermana. Ah, la hermana. No parece que la está pasando especialmente ahora. No quiero verla. Sí. Ah, la hermana. Si el juego estuviese bien bien hecho, deberían dejarme elegir que decirle a ti. Ah, la hermana. Ah, ah, ah. Ahí está mi champaña. Quiero beber hasta que se despegue. Bueno. Y esa... Bueno. Vale, vale. Correcto. Me iba sin coger su dinero. Bueno, pues nada. Seguid con vuestra vida hedonista. Y acá estamos. Misiones. 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 Tienen un cuchillo. Vamos. Vamos. Come bien, que estás creciendo. Venga ya, otra vez. Ahí está. Vale. ¿Cómo se activaba? Siempre se me olvida el botón. Ah, ya me acuerdo. No sé. Ya está. Vale, vale. No sé que era tan bastante. Vale. Aquí debería dar cascos para que una arma. Bebida energética. Ahí. No. No. Eso no es alcohol. Ya está. Hay otro ahí. Bueno, vale. Habrá que limpiar. Bueno, vale. Habrá que limpiar. Pero se γιαirmuente liteにはle. Ahíiate un poco. Me cuesta ponerme a la izquierda. ¿No puedes girartum po... girate un poco. Ahí estamos. Uff... Uff... Uy, aqui hay muchos No tenia... Siempre que se probará esto. No sé que sería más apreciado. No sueltas nada, ¿no? No sueltas nada. Sí, aquí estamos. No hay. Pero sigue como esto. No hay. No hay. No hay por delante, hombre. No hay por delante. 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 Así. Poder, podrá. No hay por delante. Si. Eeeeh... Vale. queríamos regeneración, para lo cual tenemos que subir a esto. 100 coleccionables que me saqué. ¡Palo! ¡Palo! Ah, son 5 de 100. Se creyeron por número. Vale. Si me pone que... Ah, mira, es donde quiero ir. Ah, no. Mira que veo. Dos por uno. ¿Quién fue? ¿Viste tú? Y eres un matón. Cómo no. Empiezan a abundar. Empiezan a abundar. Demasiado para mi host. Bueno. Uf. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Por ahí otro matador. Esperad. ¡Eh! Venga ya. Bueno, no es necesario ir hacia el mato. Prosigamos. Esto sí que me voy a gastar. La casa es 141. 108. 150. 162. Vale, vamos a cambiar. La casa está ahí. No te jodas conmigo. No te jodas. No te jodas. No te jodas. No te jodas. vamos a la 2 bien y 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 muy bien vamos a planificar esta 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 a 500 esta esta a 126 y esta no la tengo todavia vale y 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